Alberto Campos, el culpable de conocer grandes personajes del espectáculo en primerísima fila, Norbert. Así es como están, dije, ¿ahora yo qué hice? De hecho, todo me echan la culpa a mí, pero bueno. Oigan, y es una segunda parte de la entrevista con María del Sol, nos habla de muchísimas, muchísimas cosas de su familia, de su infancia. Sí sabemos que su madre es una gran, gran actriz, al igual que su hermano, que han tenido algunos problemillas, pero María del Sol nos platica todo esto y muchísimas cosas más en esta segunda parte de la entrevista con María del Sol. Pero veamos qué nos dijo esta gran cantante. En esta segunda entrega, María del Sol habla de sus inicios musicales. Después de lo de Japón, vinieron cosas interesantes como la primera comedia musical, que fue La Pandilla, en donde estaba Benny Barra, Silvia Pasquel, Rodolfo Rodríguez, Que en Paz Descanse. Y esta es una comedia musical interesante porque es la comedia musical en inglés, perdón, se llama Gospel, que es el Evangelio de Mateo. Entonces es muy interesante, es una comedia musical muy hermosa. Después hice Soy Las Sonrisas con Angeliquita Vale, por supuesto Cats, también recientemente estuve participando en Hairspray y en Aladino también con el señor Jaime Camil. El teatro siempre ha estado muy ligado a mi camino. A través de los años ha cosechado amistad con sus compañeros cantantes. Pues trabajar con todos mis compañeros siempre te deja enseñanza, ¿no? El señor Jaime Camil, por ejemplo, es un hombre muy talentoso, un hombre muy respetuoso, un hombre muy comprometido con el trabajo, tiene un sentido del humor maravilloso. Y este, pues siempre de cada persona, creo firmemente que de cada persona tú puedes aprender como ser humano o como artista, ¿no? Entonces yo tengo grandes, grandes recuerdos de mucha gente. ¿Tiene amigos en el medio artístico? Tengo amigos, no soy muy amiguera, por la cuestión de que, pues, trabajo, no soy muy salidora, entonces no tengo muchos amigos. Te puedo decir, Lupita D'Alessio, cuento con el privilegio de ser su amiga, Ernesto D'Alessio, por supuesto, Yuri, Rodrigo también, Margarita, la diosa de la cumbia, Lisette, mi amada Lisette. El amor tocó a su puerta a muy corta edad. Me casé muy, muy joven, este, pues creo que uno en la adolescencia se llega a enamorar del amor, ¿no? Y creo que hay un tiempo para todo, y este, ese no era el tiempo para haberme casado, pero lo hice, igual aprendí, aprendí que no me debí haber casado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande enseñanza! Oye, pero ¿por qué? Digo, ya lo dijo por el amor y todo esto, pero ¿qué fue que le dije a usted? Pues, te enamoras del amor y sueñas con formar una familia, pero, pues, Dios no se equivoca, ya sé cada año con el propósito de que vayamos aprendiendo ciertas cosas. Y a los 16 años, pues, creo que es el tiempo de estar en la preparatoria, ¿no? El estar experimentando otro tipo de vivencias que yo me perdí. ¿Y su familia no le dijo nada que se casara tan chica? Pues, estuvieron conmigo porque me amaban. Eso sí, se divorció, pero el amor llegó de nuevo a su vida. Nos volvemos a casar, así es, y, bueno, este matrimonio es mucho más duradero. Y, este, pues, fue durante ese matrimonio en donde empezó, se empezaron a cumplir muchos de los sueños que yo tenía cuando era adolescente, ¿no? El poder tener la oportunidad de ser querida por la gente, el poder tener discos, este, muchas presentaciones. Y, y, fue en esa etapa en donde salió justamente un, un nuevo amor en el 87. Y, pues, básicamente me la pasé gran, gran parte de ese tiempo trabajando. Tiene una hija que es su mundo. Tengo una hija que se llama Romina, tiene 18 años y es hija única. Es hija única. ¿Y a ella se le gusta esto del medio artístico? No, ella quiere ser misionera. Es misionera, de hecho, acaba de regresar de un viaje misionero por, por Haití, en donde estuvo con, con niños pequeñitos y estuvo atendiéndolos. Muy bonito. Y, y esto, bueno, ¿qué, qué es lo que va a hacer? ¿Viven ahí con ellos las comunidades? Así es. Este, el viaje de Tegucigalpa a Palacios, que es donde ella estaba, fue de 18 horas. En lancha, en pick-up y en camión. Y el viaje misionero, pues, los misioneros son gente que aman con todo su corazón a Jesús y, y sirven a Jesús sirviendo a otros, ¿no? Entonces, yo veo que ese es el, el sueño de mi hija y que lo está llevando a cabo y, y está increíble. Ahora, a mi hija le gusta la música, pero no es su pasión. Su pasión es poder estar sirviendo a los demás y el poder estar hablando de Dios a, a los chiquitos y a los no tan chiquitos. Pero mi hija tiene el gen de la música, toca la guitarra muy bonito y también canta. La noble labor que realiza su hija la tiene con el corazón en un hilo. Y de repente en esos viajes, ¿no le da usted miedo? Digo, porque hay enfermedades, pobreza, ¿no? Sí, cómo no. Se fue a Haití hace como unos, ¿qué sabe? Tres, cuatro años y se tuvo que vacunar, hasta de lo que no te imaginas. Y acababa, ¿hace cuánto fue el terremoto en Haití, te acuerdas? Hace como cuatro o cinco, tres, cuatro años, ¿no? Más o menos. Pues justamente fue cuando acababa de ser el terremoto. Entonces estuvo en un orfanatorio cuidando niños y lo que ella hace es ir a construir escuelas, como oficinas para escuelas. Y aparte de estar enseñándole a los niños la Biblia y aparte de poder estar conviviendo con los niños y cuidándolos. Bueno, imagina usted con el corazón en un hilo. Sí, se siente extraño. Si es una sensación, no te puedo decir que, ah, no, porque sé que hay peligros, ¿no? Pero tengo una paz, ¿no? Que es la paz que solamente Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Y confío, ¿no? Romina está haciendo lo que Dios quiere que ella haga en particular. En la siguiente entrega, habla de su famosa familia. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Yo estoy muy agradecida con Dios porque ella está viva, está muy bien de sus facultades mentales y tengo mamá para rato. Para mujeres en TBC, Norberti Campos. Muchas gracias, María del Sol, por esta segunda parte de esta entrevista. Ya ven, se casó a los 16 años y, bueno, su hija que es misionera y muchísimas cosas de su familia que nos habló. Mañana habla de su famosa madre, que es actriz, que vive en un asilo, pero la señora entra y sale cada vez que tiene que trabajar. Y hasta novio consiguió en el asilo, ¿usted cree? Pero bueno, ella nos lo encontrará mañana, María del Sol. Y bueno, ya saben que yo siempre tengo regalos.